15 sicarios muertos, 5 detenidos, 12 vehículos asegurados, 8 armas largas, 2 granadas y cerca de 50 delincuentes fugados. Es el saldo de un enfrentamiento entre miembros del grupo del crimen organizado La Línea y del cártel de Sinaloa, así como elementos de la policía estatal y federales en la comunidad de las Varas Chihuahua, como parte del operativo Fortaleza en contra del crimen organizado, implementado tras un ataque a policías estatales, en donde dos elementos fueron asesinados. El operativo continúa, por lo que el número de muertos se puede incrementar en las próximas horas. Justo antes del inicio de las vacaciones de verano, Caminos y Puentes Federales Capufe anunció un incremento en promedio del 3.9% en las tarifas de la red de carreteras, que entró en vigor a partir del primer minuto de este jueves 6 de julio de 2017, lo que significa un aumento de entre 1 a 5 pesos dependiendo del tramo carretero. Este es el segundo aumento generalizado en tan solo 8 meses. El último se aplicó el 30 de noviembre de 2016 y en promedio fue de entre 8 y 9%, lo anterior tras casi 5 años de haber permanecido los precios sin cambio. La Secretaría de Salud Federal propuso llevar a 21 años la edad mínima para poder consumir y comprar bebidas alcohólicas a fin de frenar el consumo entre los jóvenes y argumentando que el cerebro humano termina de desarrollarse después de los 20 años, por lo que el consumo temprano de alcohol atrofia su crecimiento pleno. La propuesta fue impulsada por el Partido Verde Ecologista de México y apoyada por el PAN y el PRD, mientras que el PRI se pronunció por ampliar las sanciones a quienes expendan alcohol a menores. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que comenzaron los trabajos de protección de una plataforma circular hallada en el Zócalo Capitalino, que data del año 1843, colocada por el presidente Antonio López de Santa Ana. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio acompañamiento al proceso desde el hallazgo el pasado 15 de junio y en los trabajos de protección y rehabilitación de la plancha del Zócalo, que lleva un avance general del 50%, con miras a terminarse en septiembre próximo. Dos homicidios dolosos con arma de fuego se incrementaron en México, señaló el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia. El funcionario admitió que el aumento de los asesinatos de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal que está vigente en México es del 18 de junio de 2016, cuando 4 de cada 10 asesinatos se cometían con armas y actualmente son 7 de cada 10. Tan solo de enero a mayo de 2017, 6,519 personas fueron asesinadas a tiros, mientras que en el mismo periodo de 2015 fueron 3,777, un aumento del 73%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!